¿Sí? ¿Isidora? No, Isidora no Pero, ¿usted, usted qué es? ¿Y usted? Soy hermana de Isidora Ah, no, perdone, yo no soy Isidora ¿Qué? Perdón, pero usted se está equivocando ¿Eh? ¡Que se está usted equivocando! ¿Usted a qué número llama? No, si es usted a la que está llamando ¿Qué? ¿Qué es usted a la que está llamando? Usted llama por Isidora, pero Isidora no ha llamado a ningún sitio Vale, no, llamo usted más ¿Qué? Diga ¿Sí? ¿Quién es? Pero que no le estoy llamando yo a usted ¿Qué es usted a mí? ¿Usted a qué número llama? Que yo no llamo a ninguno ¿Qué? ¡Uh! ¿Sí? ¿Isidora? ¿Otra vez? ¿Eh? ¿Otra vez lo mismo? Yo, pero ¿usted quién es? ¿Y usted? Soy hermana de Isidora ¿Y a mí qué me importa? Date usted la más que llamar aquí, dale el follón Sí, ese, ese número es aquí Bueno, pues aquí no vive ninguna Isidora A usted el favor de no llamar más ¿Qué? ¡Uh! ¡Qué sorda está! ¿Sí? Sí, ¿quién es? Soy Isidora ¿Eh? ¿Isidora? Yo, creo que no ¿Ah, no es Isidora? ¿Qué? ¿Qué si es Isidora? Yo soy hermana de Isidora ¿Ah, por qué? ¿No soy Isidora? Usted llama por Isidora Pero Isidora no ha llamado a ningún sitio Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé Yo qué traje y me llevo a usted con Isidora ¿Es usted Isidora? ¿Qué? Que si es usted Isidora ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está usted sorda? Que yo no quiero nada Que yo no le he llamado A usted el favor de no molestarme Que estoy arreglando boquerones Ya me he lavado las manos Un montón de veces ¿Qué? Y que voy a atampar los boquerones En la pared Pues yo no sé Ah, que no sabe Por la que no sabe soy yo ¿Pero cómo qué? ¿Cómo qué qué? Que ya estoy atacada Pero no ha llamado a ella a ningún sitio No, aquí no ha llamado a nadie Si es usted la que me llama a mí Hombre, déjeme en paz ya No, si no me explica otra cosa ¡Uuuuh! ¿Cómo está usted de mal, eh? ¿Está usted sorda y más? ¿Eh? ¿Otra vez con él? Que está usted muy sorda Que tiene usted que ir a que la vea el otorrino ¿Qué? ¿Otra vez qué? Es un desmadre a la americana ¿Un desmadre a la americana? Eso digo yo A la americana, no A la española Ya, no sé si es a la americana O a la inglesa O a la española, hombre Que no me deja usted comer Ni echar la seta Ni descansar ni nada Todo el día así Debe ser una confusión Mire, no sé cómo ha podido ser Por sí, se habrá usted confundido Porque vamos Todo el día con la insidora Ya no se me va a olvidar el nombre Espere un momento Ya estoy a pegar Que soy yo, pero José Que es una broma de los cuarenta De San Bernardino ¡Pero hijo! ¡Madre mía! Te voy a matar cuando te pille Sin regonzón ¡Isabel! ¿Qué? Que es una broma de los cuarenta Que soy San Bernardino A ti San Bernardino También te va a olvidar Yo bien a día ¿Qué? ¿Otra vez con qué? Señora Bernarda Haga usted el sabor ya de dejarme ¿Qué? A ti San Bernardino Adiós Gracias.